El sistema linfático tiene un rol fundamental en la eliminación de residuos y de toxinas y también es clave en tu sistema inmunológico para eliminar e identificar distintos tipos de virus o de bacterias patógenas. El sistema linfático va eliminando toxinas, las va arrastrando desde los pies hacia la cabeza. Por eso es tan importante levantar los pies al menos 5 minutos al día, todos los días y mucho cuidado con la ropa ajustada, la ropa apretada porque los vasos linfáticos que transportan la linfa con todos estos desechos tóxicos no puede transportarse de pies a cabeza porque la ropa apretada está perjudicando la circulación linfática. Y si te gusta usar ropa apretada, trata de no usarla todo el día para que parte del día tengas buena circulación linfática y también utiliza los masajes o cepillado de la piel para que circule todo lo que tenga que circular. Y hablando de circulación, acordate de ir al baño a hacer caca todos los días. El sistema linfático tiene un sistema similar al sistema cardiovascular, pero no tiene una bomba como el corazón. También masajes que pasan desde los pies en dirección hasta la cabeza ayudan a que el sistema linfático funcione bien, no se produzca la retención de líquido y ahí estamos favoreciendo esa eliminación de toxinas. También la exposición al frío colabora para mejorar el sistema linfático y para mejorar el funcionamiento de tu tiroides. Chau Pichu!